... Antonio Ledezma, el exalcalde metropolitano de Caracas, llegó el sábado al aeropuerto madrileño de Barajas, procedente de Colombia, a donde se había fugado el viernes. Su llegada fue recibido por su esposa Michi Capiles, sus dos hijas y una treintena de personas con banderas venezolanas. Ledezma llevaba más de mil días en arresto domicilio. Venezuela no es que está al borde del abismo, está metido en el abismo, está viviendo un colapso. Y eso es lo que aspiro hoy, conversar con el presidente Rajoy. Me acaban de llamar, que posiblemente me reúna con él al mediodía en la Moncloa, a traerle un mensaje del pueblo de Venezuela de agradecimiento. El dirigente de la Alianza Bravo Pueblo se exilia en España, pero tiene intención de hacer viajes itinerantes por el resto del mundo para denunciar el régimen de Nicolás Maduro. Ledezma criticó la próxima mediación del expresidente español Zapatero el 1 y 2 de diciembre en la República Dominicana por su tardanza.